Todos los días subo hasta la cima, me gusta mirar el mundo desde arriba En la subida siento las cosquillas, me gusta pensar que aprendo todavía De las caídas, de las heridas, de esta ironía que le llaman vida Desde el silencio, de lo más lejos, soy el espejo, el punto de partida Al contramano, pensando en ser o no ser, atravesando la piel, dejando el tiempo caer Energizado, llevo una luz en la sien, aunque hay todo que perder, jamás estuve tan bien Todos los días subo hasta la cima, me gusta andar cerca de la cornisa No llevo prisa, beso la brisa, mezcla de calma con adrenalina Siempre descanso, siempre llevo a donde voy Ya andado tanto y todavía no me canso Fumando flores, tomando jugo de luna Única cura contra el miedo a la locura Siempre descanso, siempre llevo a donde voy Ya andado tanto y todavía no me canso Fumando flores, tomando jugo de luna Única cura contra el miedo a la locura Al contramano, pensando en ser o no ser, atravesando la piel, dejando el tiempo caer Energizado, llevo una luz en la sien, aunque hay todo que perder, jamás estuve tan bien 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 Gracias por ver el video.